Bienvenidos, vamos a ver cómo borrar todos los números de un texto. No vamos a valer de este que he escrito. Simplemente para ilustrar cómo se hace, vamos a borrar todos los números de un plumado. Lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de inicio en el caso de que no estuviéramos. Damos clic en inicio y luego vamos a ir a reemplazar. Clic en reemplazar. Tiene que estar todo como yo lo tengo. Aquí 0-9 entre corchetes y luego marcar la casilla de usar caracteres comodín. Cuando lo tengamos todo le damos a reemplazar todos. Ya nos dice aquí que ha habido 7 reemplazos. Podemos cerrar esta ventana y observar cómo ya no tenemos ningún número en este texto. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta pronto.